Vale gente, pues nada, como os he comentado, pues nos queda el Crotus Pre. Bien, en este caso hemos salido bastante bien, ¿vale? Porque este mapa puede salir por ahí, entonces ya estamos aquí. Estamos aquí. En la casa, en la casa del terror, ¿vale? Entonces aquí hay mil sitios, mil maneras de trampear. ¿Vale? Bien. Como ya sabéis, esta nunca la trampeéis, nunca, ¿vale? Porque tú, si vienes por el otro lado corriendo, subes por la escalera y pegas el salto por ahí arriba y al final lo coges, ¿vale? O sea, esa no merece la pena. Bien. Esta, aquí abajo, ojito con colocarla porque hay veces que saltan y no se la come. O sea, hay que buscar una cierta distancia, más o menos por aquí. Más o menos. ¿Vale? Yo creo que esta sí que es buena. ¿Vale? Y según salta, se la jampa. Pero ¿qué pasa? Que es muy clásica. Bien. Luego tienes más opciones, por ejemplo, como aquí. La podéis colocar aquí. La podéis colocar por aquí. Mira, esta ha sido perfecto, tío. La podéis colocar aquí. ¿Vale? Estas tres zonas. Ok, pues es el recorrido que van a hacer. Pegaos lo máximo posible aquí para dar la vuelta. ¿Vale? Bien. Otras que también están bastante bien, o yo creo que están bastante bien, porque no las he probado, pero creo que tienen que estar muy bien. Bueno, la de la ventana es una típica, ¿vale? Como antes, antes lo que pasaba es que este muro estaba cerrado, entonces, claro, aquí te podían ir por un lado o por el otro. Era una huella, ¿no? Pero de que han abierto esto, el subprimente que salta por aquí, por lo general es, o corre el resto, que no suelen ser, suelen dar la vuelta. Entonces, yo esta, pues la pondría por aquí. Lo que pasa es que esta se ve, porque no hay unas hierbas claras. ¿Vale? Entonces, la puede ver a la que salta. Ojalá la puede ver, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar buscarla a algún otro sitio un poco aceptable. Por ejemplo, puede ser... Pues aquí. Esta es cojonuda. Porque por aquí va a entrar, ¿sabes? Por aquí va a venir seguro, entonces... ¡Pum! ¿Vale? Esa de ahí o aquí. Bien. Si queréis, ponerla aquí. ¿Por qué? Normalmente, el superviviente examina, ¿no? Entonces viene por aquí y hace así, ¿correcto? Bien. Pero a lo mejor la puede ver. Entonces ya tienes un problema, ¿no? Y lo peor de este mapa es que te desactiven las trampas. Bueno, en general, el trampero en general, ¿no? Pero este mapa no es todavía. Porque este mapa es demasiado grande como para... Para el tema, ¿no? Aquí. Aquí tiene, pues eso. Este palé de aquí, que... Pues eso. Puedes trampear, no puedes trampear. ¿Vale? Aquí, doble palé. Yo sí la pondría aquí. ¿Vale? Pero es muy grande esto para trampear. ¿Vale? Ya hemos visto las zonas que son palés en paralelo. Dobles palés. Palés solitarios. ¿Vale? Obrir al superviviente, ¿no? Tú aquí coges y trampeas. Está muy bueno también, ¿eh? Este también está bien. Este está bien. Pasa claro, tiene que venir aquí en notas. ¿Vale? Pero ¿dónde sabemos que siempre hay fiesta? En el asilo. Bien. Entonces lo que os comentaba. El superviviente viene por aquí. ¿Vale? Entonces, normalmente es o saltan a este. ¿Vale? O saltan a ese de allí. Entonces tú coges y pum. Tienes que oír lo que ha saltado. El ruido. Muy importante. Hay algunos que atracen al amago y luego lo saltan. Y entonces saltas por aquí y lo coges. Llevas por un lado, por otro. Y la galleta se la lleva. Por lo general. Bien. Otro sitio que... Otro sitio bueno que tal. ¿Qué es lo que digo? Aquí. Por lo general. La gente cuando sube esta escalera. Aquí hay un palé. Y entonces pues se la puede comer. ¿Vale? También podéis ponerla justo aquí. ¿Vale? Pero el superviviente te puede venir por aquí y no se la come. O por el otro lado y no se la come. No me la como yo. Soy el asesino. Así que yo esta... Yo la pondría aquí. Y en la otra escalera... Tras cuartas de lo mismo. ¿Os os dais cuenta? Por lo general la tendencia cuando sube la escalera no es seguir recto. No sé si algo se ha fijado. Yo me he fijado mucho. Aparte que yo sí que lo hago. Y los supervivientes lo suelen hacer. Porque yo os intento un poco siempre el evitar la vista. ¿No? Entonces es un giro, ¿no? Entonces... Pues eso. Lo podéis poner por aquí. Y ese giro, como uno se da en cuenta... Se la come. Bien. Vale. Imaginemos... Aquí siempre tenemos dos motores. Es una ventaja y una desventaja. Porque la desventaja es todo esto. Pero la ventaja es que tenemos dos cerca. Bien. Tú imagínate... Que tenemos uno por aquí. Aquí. Un poco para allá. Un poco para allá. O un poco ahí. ¿Vale? Tenemos los tres. Bien. Si realmente quieres jugar solo alrededor de esos tres... Te tienes que hacer con el asilo. ¿Vale? Entonces, claro. Llevar tres trampas de primeras. Eso va a empezar. Trampeas ahí. Para este infinito. ¿Vale? La... Yo directamente... Si me voy a quedar aquí en casa... Yo trampeo aquí. No la pongo debajo. La pongo aquí. ¿Vale? Otra por aquí. Y me voy a recoger trampas. Y vuelvo. Y aquí tienes que estar vigilado todo esto. Tienes que tenerlo súper vigilado. ¿Vale? Que aquí no viene ni el tato aquí. Que molestarte. ¿Vale? Esta de aquí a veces pues también está bien. ¿No? Parece que es bastante evidente. Y... Vale. Aquí también es bastante evidente. Pero bueno. Muchas veces funciona. No digo que no. ¿Vale? Ahí detrás igual. ¿Vale? Y nada. Entonces jugar con eso. Entonces, claro. Tienes que ir muy rápido. Tener muy claro. Es decir. Un, dos, tres. Me convence. ¿Vale? O sea. Tienes que ser eso. Eso facto. ¡Pum! Me convence. Aquí te tienes que... Te tienes que atrincherar como las ratas. ¿Vale? Y claro. Ahora mucho hijoputa. El típico su normal que viene aquí a la ventanita a quitarte la trampa. Luego tú vienes aquí. Pero ya has dejado aquel... Aquel motor solo. Entonces van a ir para allá. Es muy complicado. ¿No? No creo que a lo mejor sea una de las mejores opciones. Pero... Pero bueno. Son maneras de ver el juego. También los naciones superiores son sus normales. Simplemente corren por el asilo. Y buscan el infinito. Eso pasa. ¿Vale? Sobre todo en rangos... En rangos de los malos. Hacia arriba. Los buenos buenos... Yo ya... Yo si os dais cuenta. Yo antes... Cuando empecé a grabar... Yo este infinito abusaba muchísimo de... El... El de saltar de aquí... Y dar la vuelta por allí. Y volver. Bien. Salta por aquí. ¿Vale? Entonces tú vienes por aquí... Y él va a mirar. Lo lógico. Entonces cuando tú estás subiendo... Se cree que vas a saltar por aquí. Entonces él se va para allá. Entonces tú haces así... Él dice... No salta. No le voy a saltar. No le voy a saltar. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pues mira esto. Y a veces lo pillas por sorpresa. ¿Vale? Es importante que sepáis ese balcón. Y nada. Ya sabéis. Y el tema de trampas. Pues lo que he explicado. Y bueno. Que quieres abrir más el mapa... Y te vas por ahí... 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 Pues ya sabes. Vale. Paredes en paralelo. Ya lo sé. Venga. Pues ya está. Trampa allí. Y ya está. Y ya buscaros un poquito la vida. Este mapa es... A mí me resulta el más... El más... El más difícil de... De... De tener ideas claras. ¿Sabes? Porque como tiene... Es tan grande. Y tiene tantos sitios. Y aquí ya sabía. Aquí siempre en el medio del árbol. O sea... Es... Esta... Esta vamos. O sea... Aquí queda vuelta la ciquera. O sea... Va a comer doblada. ¿Vale? Y es muy jodido. Este mapa... No os puedo decir exactamente un este. Yo os cuento pues lo que... Ciertos sitios evidentes de trampeo. ¿Vale? Como ya os he comentado en el vídeo. Los infinitos. Los rollos. Las historias. Pero claro. Luego el mapa es muy grande. Entonces claro. Que te quedes con ese mapa. Con estos dos. Y con un motor por ahí y tal. Y el problema también muchas veces en estos mapas. Que cuando te pones a... A buscar a alguien. Te puede marear. Aquí es muy importante poner trampas. Siempre es importante. Pero en este más todavía. Y... Y nada. Y esa es un poco la historia. ¿Vale? Pero es jodido. Yo aquí por ejemplo. Yo no trampearía la casa de metal. No perdiera el tiempo aquí. Yo me iría a buscar pales. ¿Sabes? O sea, sabes en esta zona. Yo no podría. Yo no podría. Yo me iría para acá. Y vería esta otra. Y digo. ¿Vale qué hay aquí? Un pale. Tampoco me tendría que convencer. O sí. Venga. Pum. Y vas a otro lado. ¿Sabes? O directamente tal. Yo directamente iría al asilo. Con el trampero. Es lo que se suele hacer. El problema que también es evidente. La gente lo sabe. La gente sabe que estás por ahí trampeando. Y todo y bueno. Es un poquito el tema. ¿No? Y ya si encima tienes los dos motores que he dicho. Uno cercano. Y encima tienes el sótano. Pues te puedes montar ahí una fiesta bastante interesante. ¿No? Así que nada gente. Pues por aquí termina la guía de todos los mapas. Los de mapa. Oye que falta alojamiento sangriento. El taller y no sé qué. No hay una zona específica. Es simplemente mirar lo que tienes alrededor. Si son dobles palés. Si son palés sin palelo. Y hacer lo que ya he explicado en diferentes ocasiones. No voy a explicar nada. Porque el mapa es siempre igual. ¿No? Por ejemplo en taller. En taller si que os diría una cosa. Y es que normalmente hay fiesta en el medio. ¿No? Lo que es la casa y los laterales. Así y así. Me explico la zona esa. Normalmente hay palés. Nos pones donde te hagan los rollos. Y fuera. Pero también por fuera. Tienes dobles palés y tal. O sea. Ahí es un poco a... Salir. Ver el percal. Y pam, 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 pam. Empezar a trampear. Coger, coger. Buscar, tal. Trampear, tal. ¿Vale? Y lo bueno que tienes ahí es el sótano. Lo puedes tirar al sótano. Si tienes doble trampa. Ya sabes. A la ventana. Al palé. Y tú estás por ahí. Y tú estás por ahí patrullando. No pegado. Pero estás patrullando cerca. ¿Sabes? Y luego ya cuando vayas para allá. Tal. ¿Se asciende una trampa? Vas para allá correndo. Que ha bajado el tonto a buscarle que no sé qué. Muy bien. Galleta. O darle al tumbao. En fin. Y nada. Básicamente sería eso un poco todo el tema. ¿Vale? Espero que os hayan gustado los vídeos. Que sean útiles. Que es lo importante. Y nada. Ser buenos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!